¡Oh, agua del cielo! Ahora ya no podré dormir más. ¡Descuida, Trisha! ¡No pasa nada! ¡Esta hoja de árbol los mantendrá secos! ¡Oh, qué hiciste! ¡Ay! ¿Sentirlo? ¡Mira, Spike! El agua de cielo hace que el agua de tierra baile. ¡Guau, Ruby! ¿Cuánta agua de cielo está cayendo ahora? Es agua de cielo. Solo dejará de caer hasta que pare. Bueno, al menos las cavernas secretas nos protegen de pezuña roja. Lo cual es bueno, ya que le prometí a tus papás mantenernos a salvo de pezuña roja. ¡Sí! ¡Y esta noche ellas nos mantendrán secos también! ¡Mira! ¡Los dientes de roca están goteando! ¡Veamos! ¡Ay, cielo! ¡Ahora tu sol está goteando! ¡Debo hacer que se detenga! ¡Mordelón! ¡Aguarda! ¡Ay, no! ¡Ahora ya nunca podré dormir! Hoy presentamos... La Cueva de Muchas Voces ¡Esa agua de cielo duró mucho tiempo anoche! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Me gustaría el agua del cielo si no fuera tan húmeda. Bueno, Petri, el círculo brillante ya salió, así que se secará todo. ¿Cierto será? Será lo mejor, Pie Pequeño. Mis hojas están empapadas. ¡Oigan! ¡Esas hojas de árbol no son suyas, tontos! ¡No, no, no! ¡Son mías! ¡Mías! ¡Mías! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Esas hojas de árbol no son suyas! ¡No, son suyas! ¡Gracias, Ruby! ¡Tu fuerte voz asustó a esos tontos! ¡Te lo agradezco! ¡Gracias por agradecérmelo, Ducky! ¡Tener hojas de árbol para compartir siempre es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, amigos! ¡Amigos, hola! ¡Hola, Ruby! Oye, Mordelón, ¿qué sucede? No mucho, supongo. Solo necesito una cueva nueva donde vivir. ¿Siempre pasa algo malo en la cueva de Mordelón? ¡Sí, sí, sí! ¡No siempre! A Ruby y a mí nos alegra que nuestras familias nos dejen quedarnos en las cuevas secretas. En especial con Pezuña Roja y sus mordedores, asustando a todos en el misterioso más allá. De acuerdo, ¿y esta vez qué pasa con tu cueva? ¡Gotea! Es una cueva, ¿qué tan malo puede ser? ¡Vengan, les mostraré! El agua empezó a entrar durante la gran agua de cielo de anoche. Yo tampoco podía dormir con el sonido del goteo, no, no, no. ¡Era peor anoche! Sí, aunque podría haber menos agua si Mordelón no hubiese hecho esos agujeros. Ah, sí, bueno, pensé que podríamos ir a explorar y buscar una nueva cueva. ¿Explorar? ¿Las cavernas secretas? No lo sé, Mordelón. ¡Será divertido! ¡Una aventura! ¡Una aventura hay que buscar y aventurar y aventurar! ¡Una aventura hay que buscar y una cueva hay que encontrar! Y si hay ojos brillantes, ¿qué se esconden tras la oscuridad? ¡Apetri van a atrapar! ¡No digas más! ¡Veremos cosas sin igual! ¡Mil rocas y cascadas habrá! ¡Hay mucho que ver! ¡Anda, sígueme! Si una aventura buscarás hay algo que has de escuchar Sabes que tú algo tendrás que hacer Contigo a todos nos vas a llevar ¡Vamos a una aventura a buscar! ¡Ay! ¡Está muy oscuro! ¡Regresemos ahora! Debemos intentarlo por acá Muy bien, pero el aire es más fresco por este lado Creo que debemos ir por donde vemos mejor ¡Eso es, Spike! ¡Buen trabajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Ir por el camino que podemos ver nos dejará ver a dónde vamos ¿Será? Sí, creo que sí Muy bien, por acá, síganme Rubí, dijiste lo que yo, pero más fuerte ¡Y todos escucharon! Si yo pudiera hablar así, todos me escucharían también ¡Eso sería bueno! En tanto, no sea tan fuerte para que asustes a todos ¿Como a Pezuña Roja? Sí, como Pezuña Roja Voy a la corriente ¡No! Esta cueva es muy pequeña. Y el piso de esta cueva es muy accidentado. Esta cueva olee raro. No se rindan aún. Encontraremos una buena cueva, amigos. Una buena cueva. No creo que exista tal cosa. ¡Chicos! Tienen que ver lo que está acá. ¿Y esto? ¿Es lo que tenemos que ver? Creo que todos cabemos. ¡Síganme! ¿Qué es este lugar? ¡Es una cueva de muchas voces! ¡Escuchen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Se repite! ¡Ahora voy yo! ¡Aúda! ¡Aúda! ¡Ay, no! ¿Qué hacer eso? ¡Guau! ¡Ese fue un gran rugido, Ducky! Sí, hasta me impresioné. ¡Oh! ¡Ahora suena fuerte! ¡Sí, sí, sí! Si puedo hablar fuerte aquí, Ruby, ¿puedes enseñarme cómo hablar así en el Gran Valle? Solo crees que hablo así porque soy más grande que tú. Pero si fueras más grande de lo que eres, hablarías más fuerte, Ducky. Pero yo digo, que tú puedes hablar fuerte. ¿Y puedes enseñarme a hablar fuerte, por favor? Creo que puedo intentarlo, Ducky. ¡Suscríbete! ¡Hojas de árbol! ¡Hojas de árbol! ¡Hojas de árbol! ¡Hojas de árbol! Chicos, de tanto gritar ya me dio sed. Y hambre también. No me mires a mí. Marcelón, allá en el gran valle, veo un nido lleno de cosas pegajosas zumbadoras que tal vez te gusten. ¡Vaya! ¡Eso suena genial! Pues andando. Gracias, Petri. Esas cositas pegajosas estaban picosas, pero sabrosas. A mí no querer oír los detalles para nada. ¿Quién de ustedes está listo para seguir explorando las cavernas? Aún estamos comiendo, Mordelón. Los de diente plano tardan mucho tiempo en comer. Oye, Mordelón, ¿por qué no te adelantas si nosotros te alcanzamos? ¡Gran idea, pie pequeño! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Ruby Docky? Docky, lo he pensado y esto es lo que creo. Para hablar fuerte necesitas sentirte grande por dentro. Y si puedes pensar en grande, podrás hablar fuerte también. Puedo pensar en cosas grandes, como en ese árbol. ¡Es grande! ¡Bien! ¡Ahora sé el árbol! No puedo ser ese árbol. No, no, no. Pero puedes imaginar ser tan grande como el árbol, ¿no? ¡Oh! ¡Imaginar! ¡Ajá! ¡Soy un árbol! ¡Muy bien! Ahora que te sientes grande, hablemos fuerte. ¡Escucha! Toma aire, hazlo así. Luego exhala hasta el fin. Ahora tú puedes decir ¡Qué grande te has de sentir! ¡Grande eres! ¡Sí! Como un árbol tí, como un árbol tí, como un arrocasaurio. ¡Sí! ¡Más grande que grande sé! ¡Mi voz es grande! ¡Inténtalo otra vez! Inténtalo otra vez. Muy erguida, párate. Una gran voz de ti saldrá. Ahora a cantar. ¡Grande soy! ¡Sí! ¡Grande eres! ¡Sí! ¡Como un árbol tí! ¡Grande realmente sí! ¡Grande como un arrocasaurio! ¡Más grande que grande sé! ¡Más grande que grande soy! ¡Mi voz grande es! ¡Mi voz grande es! ¡Gracias, Ruby! ¡Hola, amigos! ¡Amigos, hola! ¡Hola, Ruby! Y... ¿Doki? ¿Puedo comer unas hojas de árbol? ¡Ah, sí, claro, Ten! ¡Ah, oye! ¿Estás tratando de hablar diferente? ¡Ay, claro que sí! ¡Oh, sí, sí! Digo, sí, sí, claro. ¡Sí, será! Ya me siento mejor y más grande ahora. Y voy a hablar de esa forma. Bueno, podría ser un poco más convincente si fueras un poco más alta. Algún día será más alta. ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Adivinen qué? Encontré una nueva cueva para vivir. ¡Vengan! ¡Tienen que verla! Vaya es mordelón. Es muy linda. Pero no deja de ser una cueva. ¿No les encanta? Y lo mejor de todo... ¡No hay dientes de roca! Suena como si alguien más estuviera en las cavernas secretas. Bueno, solo hay una forma de averiguar quién es. El agujero que hizo Spike parece mucho más grande. Ese es el misterioso más allá y... ¡Ay, no! Es pezuña roja. ¡Ay! Y mordedores. Andando. No queremos que nos vean aquí. ¡No podemos dejar que esos dientes afilados se queden aquí! ¡No, no, no! No hables fuerte ahora, Ducky. ¡Ah! ¡Sera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Date de prisa! ¡Por aquí, chicos! ¿Cómo sacaremos a los dientes afilados de las cavernas secretas? Bueno, no podemos guiarlos al gran valle. Así que debemos hacer que salgan por donde vinieron. ¡Ah! ¡Cierto, Spike! Luego podemos usar las parras para derribar las rocas y sellar el hueco. ¡No! ¡Síganme! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Tal vez Ruby y yo detengamos a Pezuña Roja en lo que consiga la ayuda. ¿Detenerlo? ¿Acaso estás loco? Escuchen, debemos permanecer juntos. Si tan solo la cueva de muchas voces hiciera nuestros cuerpos tan grandes como nuestras voces... ¡Eso es, Ducky! ¿Recuerdan cómo esa repetición asustó a Petri? ¡Oh! ¡Mi recordar eso! Si llevamos a Pezuña Roja y a sus mordedores a la cueva de muchas voces... ...podríamos entrar y hacer que suene como si fuésemos muchos. ¡Y muy grandes! Eh... rugir muy fuerte... ...y enfadados. No hay problema. No ser problema para ti. ¡Por aquí! ¡No se muevan! Pezuña Roja no puede vernos si no nos movemos. ¡Sí, pero aún puede olernos! ¡Sí, pero aún puede olernos! ¡Miren! Estamos muy cerca de la cueva de muchas voces. Pero los dientes afilados nos verán si vamos allá. Tal vez no me vean a mí. ¡Soy pequeña! ¡Soy pequeña! ¡Ay! ¡Aúga! 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 ¡Esa es Toki! ¡Lo logró! ¡Los dientes afilados están confundidos! ¡Ahora, chicos! ¡Aúga! 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 ¡Toki! ¡Tu gran rugido asustó a los dientes afilados! Puedo ser pequeña, pero finjo ser grande. ¡Ahora todos rugamos juntos! ¡Aúga! 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 ¡Funciona! ¡Los mordedores huyeron! Mordelón, tú puedes hablar su idioma. Dile que se vaya porque un rebaño grande y furioso viene en camino. ¡Muy bien! ¡Los mordedores huyeron! 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 ¡Sí! ¡Pesuña roja, huir! ¡Pesuña roja, huir! Amigos, aún debemos cerrar ese agujero. Muy bien, amigos. Tomen una parra y jalen. ¡Pesuña roja no está aquí! ¡Esta será una fabulosa cueva! Gracias por ser tan valiente, Doki. Sí. Nunca podríamos conseguir la cueva sin tu ayuda. A veces, ser pequeño es mejor que hablar fuerte. Pero yo sé que siempre seré grande de aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Me pregunto qué es lo que está pensando Lo hago, lo hago Ah, hojas de árbol Pero, ¿la canción de las hojas de árbol cambió? Hay una nueva Bueno, las nuevas canciones no vienen de esas hojas de árbol No hay nada como las hojas de árbol para empezar bien el día Hoy presentamos A Través de los Ojos de un Cola de Púas ¡Ya! ¡Casi! ¡Lo logro! ¡Izquierda! ¡Casi, casi! ¿Se encuentran bien? Excepto por estar fríos, mojados, hambrientos e infelices Creo que estamos bien, muchas gracias Odio la época fría ¡No tiene nada de buena! Ah, ¿y qué hay del aguadura dulce? ¿Aguadura dulce? ¿Y qué es eso, señor Nariz Gruesa? El aguadura dulce son burbujas dulces cubiertas de aguadura ¡Oh, cielos! Eso suena a algo que nunca he escuchado No me sorprende El aguadura dulce solo puede ser encontrada el primer día de la época fría ¡Eso es héroe! Oigan, quizá la encontremos Ni se molesten Eso del aguadura dulce solo son tonterías No, señor Trescuernos Yo le aseguro que no son tonterías ¡No! Pues si en verdad existe Porque yo nunca la he encontrado Tal vez porque es difícil de encontrar ¡Eso no es gracioso! ¡Hojas dulces! ¡Agua dulce! ¡Hojas dulces! A veces creo que el señor Trescuernos disfruta discutiendo ¡Cera! ¡Para! ¡Pie pequeño! Esos dos también Mis amigos Están tan ocupados discutiendo Que no pueden escuchar cantar a las hojas de árbol Ahí está la nueva comida verde cantando de nuevo Si el aguadura dulce es tan difícil de encontrar ¿Cómo puede encontrarla? Pues hay que buscar en cierta montaña Al final del gran valle No es un viaje fácil ¡Eso nunca nos ha detenido! Bien Para ir allá deben llegar al árbol con dos troncos ¿Árbol con dos troncos? Giran a la izquierda en el árbol Y se dirigen a la montaña a la derecha Hasta llegar a la caída de agua ¿Caída de agua? Por detrás de la caída de agua Y alrededor de la gran roca del cañón de vientos ¿Cañón de vientos? Y luego se supone que estarán en la cima ¿Ven? Ni siquiera él sabe dónde buscar Parece difícil de encontrar Cierto, pero escuché que es la comida más sabrosa que puedas encontrar Al principio son frías y crujientes Pero cuando las muerdes son dulces y jugosas Oh, parecen la cosa más deliciosa que jamás he probado Si te gustan esa clase de cosas Nunca he visto esa clase de cosas Y no debería contarle a los niños de cosas que no existen Pues no tiene que creerlo si no quiere Yo le creo, señor Nariz Gruesa Y quiero intentar hallarlas Si ustedes me traen agua dura dulce Les daré mi parte de hojas dulces ¿Ah? Pues si ustedes me traen agua dura dulce Les daré todas las hojas dulces del gran valle ¿Dejo todas? Ah, bueno Todas las que pueda encontrar Eso me parece bien ¿Qué es lo que sucede? ¿Todos listos? Sí, andando ¿Andando? ¿A dónde? Sé que significa eso Si quieren ir a aventurar A aventurar A aventurar Si quieren ir a aventurar No sé por qué lo harán Porque no son como yo soy De un árbol me alimento yo Pero siempre quieren ir Lejos de aquí Todo lo que quieren hacer Siempre muy peligroso es Lo saben bien Aún así irán Si ellos van a aventurar Hay algo que no hay que ocultar Es algo que tendré que hacer Me voy a ir a aventurar También Hasta Spike está listo Para buscar el agua dura dulce Sí, sí, sí Bueno, aquí vamos La nueva canción de hojas dulces Suena más fuerte ¡Ahí está! El árbol con dos troncos Aquí no ves La nueva canción de hojas de árbol Viene de otro lugar Viene de allá arriba ¿No podemos ir por aquí? Sí ¡Sí! ¡Vamos por aquí! ¡Ahí está otra vez! ¡Iremos por ese camino, Spike! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Mmm! Spike, shh A veces incluso un pequeño gruñido Hacer que el agua dura Y las chispas de tierra Den paso a un gran derrumbe ¡Vaya! ¿Tenemos que atravesar eso? ¡No! ¡No! Buscamos un camino Alrededor de la caída de agua ¡No, Petri! El señor nariz gruesa Dijo que debíamos atravesar La caída de agua ¡No! Discutiendo otra vez Toda esta niebla Y el ruido de la caída de agua No puedo comprender nada ¡Spike! ¡Spike! Spike, por favor ¿Podrías dejar de alejarte? ¡No! Cielos Esa agua era muy fría Incluso para un nadador Lo era, lo era No estuvo tan mal, ¿verdad? Eso dices tú ¡Miren! Ahí está la gran roca Y el cañón de vientos del otro lado ¿Cañón de vientos? ¡Petri, es un cañón de vientos! ¡Vientos, vientos! ¡Qué diferente! Ahora sé por qué llamarse cañón de vientos ¡Esa es! La nueva canción de las hojas Debe ser por aquí No, Petri El señor Nariz Gruesa dijo que... ¡Petri! ¡Miren cómo va Spike! Si él puede hacerlo, nosotros también ¡Podemos! No lo sabremos hasta que lo hagamos ¡Sí! ¡Andando! Llegamos a la cima ¿Y dónde está el agua dura dulce? ¿No se supone que estaría aquí? El señor Nariz Gruesa dijo que era difícil de encontrar Tal vez no buscar bien ¡Sí! O tal vez mi papá tenía razón y no existe ¿De dónde viene? ¡Es tan fuerte! ¡Es como si estuviese sobre ella! El señor Nariz Gruesa no lo inventaría Tiene que existir Amigos No, no existe ¡Sí existe! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Que no! ¡No hablen tan fuerte! ¡Existe! ¡No! ¡Sí es cierto! ¡Viene de aquí abajo! La nueva canción viene de burbujas dulces cubiertas de agua dura Mis amigos tienen que ver esto Amigos, el agua dura a quebrarse ¡No existe! ¡Sí existe! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Escuchen! ¡Silencio! 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 ¡Que derrumpe! ¡Resisten amigos! ¡Allá voy! ¿Por qué tiene que pasar esto? ¡Esta vez que vamos de aventura! ¿Dónde están? Spike, ¿eres tú? ¿Eh? Spike ¡Gracias, Spike! ¡Ay, ya no se olviden de nosotros! ¡Ay, ya no se olviden de nosotros! ¡Sera y pie pequeño están por allá! ¡Oh! ¡Eso no es ser divertido! ¿Viste agua dura, dulce, allá abajo, pie pequeño? ¡No te alejes, Spike! Pero si Spike no se hubiera alejado cuando debió, habría sido atrapado por el derrumbe también. Y Spike no nos habría salvado. No, no, no. ¿Sí? Bueno, lástima que Spike no pudo salvarnos de la idea de pie pequeño de encontrar agua dura, dulce. ¡Pero yo sé dónde están! ¡No existe! ¡Sí existe! Una pelea más, todo es igual, pero hoy tengo razón. Algo especial en el aire está, y yo quiero ir allá. Vamos ya, síganme, que quieren ver, luce muy bien. ¡Sí! Spike dijo así, síganme a mí. ¡Síganme a mí! ¡Síganme a mí! No sé ustedes, pero yo seguiré a Spike. Lo que sea que él cree que hay que ver, tal vez vale la pena ver. ¡Claro! Pero, ¿y si hay otro derrumbe? ¡Ay, espérenme! ¡Agua dura! ¡Dulce! ¡Dulce! Todo debería ser así. Todos felices y comiendo. No peleando y con hambre. Aún estoy impresionado de que hayan encontrado el agua dura dulce. Nunca lo habríamos hecho si no fuera por Spike. No, no, no. ¡Gracias, Spike! ¡Gracias, Spike! ¡Muy bien! Aquí tienen todas las hojas dulces que pude encontrar. ¿Qué hay de esas? Petri, nunca vamos a poder bajar esas. ¿Ah, no? ¡Pues observen esto! ¡Estupendo! ¡Bien hecho, papi! ¿Y ahora qué es lo que opinas de eso? ¿Yo? ¿Tal vez discutirían menos si comieran más? Sabes, a veces quisiera que pudiésemos ser un poco más como Spike. ¡Yo también, Ruby! ¡Quisiera, quisiera! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!